Por lo tanto, su compañero está en lo correcto, se debe rehacer el Package, pero con el cuerpo. Por lo tanto, también, como lo vimos en la clase pasada, lo retomo y avanzo. El cuerpo es el mismo nombre, si el Package se llama Jumbo, Dumbo, Leader, lo que sea, aquí está su cuerpo. Y es copiar la función dentro, ahí termina, mira, ahí termina la función. Función calcula bono, parte aquí, termina ahí. Pero hay otra función, obtiene pesos cliente, parte ahí y termina acá. Y después cierro el Package, Dumbo. Por lo tanto, si yo quiero llevarme ese código acá, tratando de retomar la clase con ustedes, es esto. Subo, 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 hasta ahí, donde dice cuerpo del paquete. Ustedes ya tienen esto armado, porque ya hicimos esta clase. La hicimos hace cinco días, el 18 de junio. Entonces, ya tienen este código, yo lo puedo explicar de nuevo, pero también quiero avanzar. Entonces, acá ahora viene, ahora, viene el cuerpo. Es lo que el compañero recordó, dijo, Sebastián, dice, falta eso. El cuerpo del PKG, Dumbo. Parte así, termina con Ent Package o Package y parte aquí. Crear Package cuerpo, vario. Ahora, esto tiene las funciones. O sea, si yo pincho ahí, hay una función, hay otra función. Está la función que calcula el bono, la función que obtiene los pesos por cliente. Este es el bono para los que llevan mucho año en la empresa, empleados. Por lo tanto, recibo un root, retorno a un number, ahí lo dice, retorno a dinero. Esto ya lo hemos visto varias veces, lo de calcular el bono por antigüedad. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es compilarlo y agregar más cosas. Este es el cuerpo. Fíjense, marquen bien. Bueno, si se pasan para arriba, va a estar mal. Ahí está malo. Ahí está bueno. Porque ahí estoy metiendo dos creates dentro de uno. Entonces, es un create. Ese ya lo hicimos. Por eso está compilado ahí. Fíjense, ya está compilado la parte inicial. Entonces, ahora, esto ya lo compilé. No lo vuelvo a recompilar. Lo cierro ahí. Y compilo desde creates de la línea 9 hasta el final. Es lo mismo que hicimos el día jueves pasado. ¿Qué le vamos a agregar hoy día? Bueno, vamos a agregar a este package Dumbo y package cuerpo Dumbo, ¿vale? Vamos a agregar una nueva función. La función podría ser la que no hemos hecho. Están en YouTube, están todas, pero bueno. Yo tengo que hacer la clase acá. La función de la guía 8, ejercicio 2. Ya no la hemos hecho. Pero, para que no sea igual que en YouTube, la vamos a hacer con dynamic. SQL, SQL o SQL. SQL, la van a escuchar en YouTube o donde sea. Van a escuchar SQL, en español. SQL, no así como una abreviatura en inglés. SQL. O SQL, lo mismo. Dynamic. ¿Qué significa esto? Es enviar, ejecutar, una string. Por eso les preguntaba si conocían lo que era un string. Se hace con execute. Inmediate. 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 ¿Ya? Ahí falta una X. ¿Qué son vamos a ver hoy día? Lo vamos a aplicar a la misma guía 8, al ejercicio 2. Y vamos a aplicar de nuevo paquetes. O sea, package. Packages. Eso vamos a hacer hoy día. ¿Vamos? Un paquete es un nombre. En resumen, un package es como una caja para guardar funciones y procedures. ¿Correcto? Tiene una parte de definición, package, y tiene un cuerpo, como dice el Sebastián, donde metes las funciones. Por lo tanto, no es muy claro. No tiene mucha ciencia, ¿cierto? Un conjunto de algo, una caja, un paquete. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que es Dynamic SQL? ¿Cuál? Muy bien. No hay problema. Estamos grabando esto, ¿cierto? Sí. Bien, quedarás presente. Se entiende. Pasar todo el tema de la luz ha llovido y también internet se cae. Alguna empresa está más mal que otra. Así que gracias, bueno, por tratar de conectarse. Y también, gracias a Dios, tengo aquí que está funcionando. Pero si fallara, también. Obligado a salirme y ver algún video, recuperar algún video. Miren, vamos a programar la siguiente función. Aquí la estaba haciendo con otros chiquillos. El ejercicio 2 dice que la función que calcula las comisiones por empleado tiene que ver con el 12,5% de las compras que atendió. Esa es la regla de negocio. 12,5% de lo que vendió. En resumen es. Lo que vendió un empleado. Un empleado está en la tabla empleados. Aquí. Pero el empleado yo tengo la identificación. Siento la idea primaria, nombre, contrato y sueldo. Y no me sirve nada de eso. Las ventas están acá. Entonces, vamos a programar entre todos y todas y me van a ir ayudando. Por ejemplo, este root, que es una llave foránea y es de una persona, de un empleado. Si yo les pregunto en una prueba, ¿cuántas ventas hizo? ¿Cuántas? Serían dos, ¿cierto? ¿Y cuál es la función que aplicarías ahí, Javier? ¿Qué función te dice la cantidad? Hay una función que cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la función que cuenta algo? Que cuenta folios. Muy bien. Count. Excelente. Otro alumno. Si yo pregunto, de este empleado, el mismo que Javier me contestó, ¿cuánto en plata vendió? ¿Se cuenta o se suma? ¿Cuánta plata? ¿Cuál es el total vendido? ¿Se hace un count o se hace otra cosa? Estamos repasando cosas antiguas y le voy a poner cosas nuevas. ¿Qué función aplico sobre esto para que me... Correcto, Felipe. ¿Y cómo se llama esa función? De SQL, ¿ah? Es una función de SQL, no de PL. Se llama funciones de grupo. Era count, min... Correcto. Vamos a sumar, dice la Iarna, y todos cacharon lo que hay que hacer. Si yo sumo eso, aproximadamente, ¿cuánto da? Como si quieren, lo hacemos bien hecho. 5, 5, 8, 0, 0, 0, más 125, 9, 8, 7, 680. Bien, 683 lucas, aprox. Esa plata es lo que vendió. ¿Qué pasa si yo lo hubiera preguntado? Claro. Sí, es verdad. Ahora, ¿qué hacemos con este monto? Porque dice que hay que multiplicarlo por algo, porque en el fondo, acá dice que es un 12,5 de ese total. 12,5. Si yo hago, en la calculadora, eso lo multiplico por 12,5, me da un bono gigante, ¿cierto? Esto me da 8 millones de pesos. ¿Cómo calculo el 12,5? Lo multiplico, pero lo divido por 100. Sería el bono asociado a este empleado. Supongo que esto ya lo habían visto, es una guía, está en YouTube, está... Es parecido, ¿cierto? 85. Hay que redondear y hay que dejarlo de esta manera. O sea, esta persona, este empleado, obtiene ese bono o esa función, calcula la comisión, le debería dar eso. Pregunto, la función, ¿qué parámetro recibe la entrada? La función, que ahí tiene un nombre y todo. ¿Qué le pasamos para que calcule? Le pasamos la fecha de contrato, el nombre del empleado. Le debemos pasar el root del empleado. Muy bien. Entonces, recibe algo, retorna algo. Recibe el root, ahí, y retorna dinero. Retorna el dinero. El dinero es esto, que ya lo tenemos para este root. Falta solo redondear. Entonces, esta es suma, y después se multiplica para que llegue a esto, por 12,5. Es mejor al tiro dividir por 100, ¿cierto? Y eso te da 0. ¿Cuánto da eso? Aquí puse la expresión de álgebra, pero hay un factor ahí. No es 12,5, el factor es 12,5. Ok, ese es el factor. Pues hay una diferencia entre factor, ya lo hemos visto alto, y porcentaje. Uno tiene que saber lo que hay que hacer. Hay que multiplicar ese factor por la suma de los totales, de los montos. Y una prueba, en una prueba no te da ni siquiera el pseudocódigo, porque en una prueba te explican, dicen, el 12,5 del monto total. Y yo dices, ¿pero cuál es el monto total? La sumatoria. Hagámoslo. Primero, vamos acá, acuérdense, esto es lo que hicimos en la clase pasada. O sea, creamos un package cuerpo, un package cabecera, y un package cuerpo. Y hoy día, le vamos a agregar a estas cosas, a este cuerpo, acá, y a esta definición, una nueva función. Es el ejercicio 2, de la guía 8. Pero, aparte de empaquetarla, meterla al package, aparte de hacer eso, lo vamos a hacer con Dynamic SQL. Es hacer una ejecución de un string. Entonces, es materia nueva, pero también la mezclamos con lo otro. Primero hagamos la query, para entenderla. Hay que irse a la tabla, ventas, ¿ya? Ahí estamos viendo esto, analizamos que para ese root, hay una plata, para este root, hay otra, otra plata. Todos son del mismo mes, porque se llama ventas mes. No hay que estresarse con eso. En una prueba yo les puedo decir, ¿qué pasa para el junio? Bueno, no hay nada. Pero si esto fuera un histórico, ustedes tendrían que poner un where, un extract y extraer el junio, que es 6. Por ahora no hay fecha todavía, pero sí podemos poner un filtro. ¿Por qué debería filtrar acá para saber, para referirme, por ejemplo, a estas filas, o a estas filas, o a estos montos? ¿Es por root del cliente o por root del empleado? Lo que estamos analizando. Aquí hay un root del cliente también. ¿Cuál sería el where acá? A ver si me ayudan a hacer el ejercicio. Yo sé que a lo mejor ya lo hicieron. Algunos hicieron la guía completa, pero yo la voy a hacer distinta. Entonces, ¿cuál les va a servir? Sería el root del empleado. Gracias, Alejandro y Javi. Root del empleado. Voy a poner un dato duro. Siempre, para analizar, es bueno poner un dato. Ejemplo ese, que ya tenemos hasta el bono. Supongo ese, root, y veo si vamos bien. Decíamos que esta persona, esta, tiene dos ventas, en el mismo mes. Dos ventas. Y de esas ventas, me interesa el monto. Solo el monto. Y cuando pregunté, ¿qué hago con el monto? Ustedes me dijeron, sum. Por ahí lo oí, sum. La Ariadna dijo, hay que sumar. Javier también. Felipe también. Sume. Y la función se llama sum. Si dijera promedio, digo, no, para calcular la comisión, yo quiero el promedio del monto, no la suma. Y el promedio entre eso y eso, no es la suma. El promedio es a lo mejor 300 lucas. ¿Cómo se calcula el promedio? Si fuera una prueba hoy día, y les cambio la función, no es suma, sino promedio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Excelente. Entonces, si yo digo en una prueba, no, es que ahora la comisión se calcula de acuerdo al promedio de las ventas. Bueno, promedio también puede ser. Estoy dando una pista para la prueba, ¿ya? Fíjense que todo lo que digo ahí puede servir. ¿Qué sería hacer el promedio? Claro, lo redondeo, le aplico lo que quiera, ¿cierto? Pero hoy día no es el promedio, es la sumatoria. En la prueba, no va a decir sumatoria, dice monto total de las compras. Ustedes tienen que deducir que esto es un sum. Una sumatoria y multiplicarlo por un 12,5%. En la prueba dice 12,5%. Así. No va a decir, multiplícalo por 0,1,2,5. Entonces, ustedes tienen que agarrar la calculadora y entenderlo, ¿ya? Para que sepan cómo viene la mano. Entonces, ahí tienen la sumatoria. Ahora, ¿qué hago con el sum? Esta clase es rápida. Si entienden la función, la empaquetamos y la hacemos con string, en un puro string, y se acabó la materia. Por si acaso, lo que estamos haciendo, estamos en esta experiencia. Ya estamos en la unidad 3, excepciones, función almacenada. Aquí hay un error de título, esto era procedures, procedimiento almacenado. Ya hicimos algunas cosas con eso, vamos a volver a verlo, la próxima clase. Funciones, función almacenada, que definan ustedes, claro. Package. Y nos saltamos la experiencia 12, para que lo sepan, nadie se reclame. Esto lo vamos a ver después, triggers, porque la tenemos que ver con más calma. Entonces, a esto le vamos a dar más tiempo. Y, ahora nos saltamos a la 13, SQL dinámico, o dynamic SQL, y se acabó. Prueba 3, examen, ya. Entonces, estamos ahí. Si quieren ver el apunte. Si yo quisiera ver también el apunte, que lo vamos a ver un ratito más, descargo de acá, ¿cierto? Hay guías y todo. Por ahora, estoy analizando una función, una query. Esta es una query como de segundo semestre, sumatoria. A esta plata, que ya habíamos cachado que era 600 y tanto, le sumamos, perdón, le multiplicamos algo. ¿Quién se acuerda de lo que le multiplicamos? Para llegar a ese monto. Según la guía, había que calcular el 12,5 de ese monto. ¿Cómo se hace eso? Estoy repetitivo hoy día, estoy medio, sí medio latero, pero es para que lo entiendan. ¿Qué pongo ahí? Veamos, sí, Juan Guillermo dice el 0, 125, o esa cosa, que es un factor. Claro, vamos a hacerla fácil. Eso. Factor. Ya sabemos que, como dice el compañero, es lo mismo que multiplicar y dividir o multiplicar el tiro. Ahorramos un paso y eso hace ser más eficiente, más rápido. También hay que hacer otra función más. ¿Qué otra función le falta para llegar al bono? Ya llegamos a este, pero el bono sale así, 85498. 85498. puede hacer dos funciones, trunk o round, ¿cierto? Ustedes apoyan por el round. ¿Cómo? Muy bien. Casi siempre se aproxima, hacia arriba o hacia abajo, pero el round hace esa pega, round. Le quita la parte flotante, o uno puede aproximar a un decimal, a dos, a lo que nos piden, lo va a dejar entero ahora. Lo va a dejar como un integer, no como un float, float, ni double. Y estaríamos calculando el bono para esa persona. Entonces, esta persona tiene este bono. Después yo lo meto en una variable, lo meto en una función y se acabó la clase. Pero hoy día le voy a agregar algo nuevo. Entonces, miren, esto siempre comprobelo para todo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hago el query para el otro. Miro, me debería dar eso. Ahí está. ¿Ya? Está bien, porque es una guía y la guía uno pone datos exactos para que el alumno calcule bien y después en las pruebas uno pone aquí datos buenos y malos para que el alumno diga, chuta, lo hice bien o estoy confundido por si acaso. Ya saben que en la prueba hay distractores para que el alumno confíe en su código. Ya, esto está bueno. Pero, acá hay un cero. Entonces, si uno le coloca un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o sea, ese root debería dar cero y no me va a dar cero, me va a dar nul. Porque en el fondo no tengo nada que sumar. Porque ese root no tiene ventas. No aparece aquí como foráneo. Porque hay root que venden y personas que no vendieron ese mes tuvo licencia o simplemente es un vendedor que es jefe de vendedores no vende nada. O van a haber excepciones. Esa excepción o la manejan con una exception o hay una función que cambia esto los nulos. Una fácil, digamos. hay una función, hay un case también se puede hacer, pero hay una función que reemplaza solo los nulos. nvl. Muy bien. La ubican, ¿cierto? ¿Se acuerdan de nvl? Null value. Uno le pasa un param y le pone aquí, por ejemplo, menos diez. ¿Qué hace? ¿Qué hace el nvl? Recordemos, a ver si están ahí despiertos o despiertos. ¿Qué hacía eso? Claro, más que rellenar, el relleno es lpad o lpad o trim, limpia, pero el nvl, como dice el compañero, es como una especie de if, correcto. Es muy parecido a un if. Entonces, si quieres, coloca el código aquí abajo, ahí, y si te da algo, pues, si, si, esto es nul, cámbialo. Pero es más caro, porque vas a tener que preguntar por una variable. Pero se puede. Más caro cuando es más caro se refiere a más ineficiente. La otra manera es poner acá de frente a una excepción, pero cuando hay un nul acá, no hay una excepción, no va a entrar a la excepción. Por lo tanto, aquí voy a poner nvl, que es como un if. Es un if, entonces como el valor es nulo, uno le coloca lo que quiere, ¿ya? Por defecto, uno debería colocar cero, ¿cierto? Por una cuestión lógica que uno debería decir si no tiene nada, se pongo un cero, pero para que sepan que lo pueden reemplazar por alguna otra cosa. Sí, es como una especie de if en la misma query. Ustedes pueden programar con queries o pueden programar con variables. Siempre piensen en que funcione en acotar. Aquí está funcionando todo, para cualquier duda. Mira, si yo le pongo un root falso, un root uno, que yo sé que no está en la base de datos, tampoco está el root menos uno, menos todavía, o once, o lo que sea, yo puedo comprobar y si esto a cuestión me da siempre cero, entonces, ¿para qué hago la excepción? Podría ser para otra cosa. Aquí les voy a mostrar, aquí les voy a mostrar por qué es importante la excepción a pesar de que aquí nunca se va a caer. Porque si yo pongo un root falso, como es una sumatoria, tira un nulo. Si le pongo un root verdadero, así, un, dos, tres, cuatro, tres, siete, me calcula el valor, porque es un if y un else. Si es algo así, si esto da nulo, coloca cero, else, coloca la expresión matemática, o sea, lo calcula. ¿Se entiende la query? Es una query, nada más que eso, pero ¿se entiende? ¿Para poder avanzar? ¿O no? ¿Alguien? ¿Alguien no la entiende? ¿O algo así? Yo encuentro qué es lo que hemos hecho todo el tiempo, ¿cierto? Queries, aplicamos función null, round, sum, se llaman funciones anidadas, ¿cierto? Primero sumo, multiplico, después redondeo, a entero, y después aplico el nulo, y lo convierto a cero. Es anidad. Si se entiende, ahora haga lo siguiente, voy a cambiar la tipoleta, porque vamos a juntar un poco, uy, te agarras un tactico igual, voy a poner todo aquí, en una string, así, como que fuera una pura línea, de hecho, siempre hay una pura línea, hasta que hay un punto y coma, pero uno puede escribir hacia abajo, la diferencia está en que si yo hago aquí, hago un enter, enter así, aquí hay un carácter ahí en el medio, que se llama intro, o un control n, una cosa así, o lo coloquen, pero es para que lo entiendan, una cuestión así, ¿no? Hay un carácter de control ahí en el medio, cuando uno aprieta así, entonces, se puede, pero es menos transparente, para un string, entonces, dejen ahí la query, así, y ahora, voy a repasar funciones, ¿cómo hago que esta query, me haga, la que la pega, la pega que hace, voy a poner la cimienta, en una función, parametrizó el root, esto en una constante, ¿cómo se crea una función? Acá arriba está nada, de ahí creamos una función, calcula bono, parámetro de ingreso, retorno a la plata, estoy preguntando hoy día, ¿cómo hago que esto, sea una función, y que tenga ese nombre? ¿qué debo hacer ahora? Ahí, esperan una prueba, ¿qué harían? Javier dice, crear la función, que calcula el bono, ¿sí? Es lo mismo de siempre, calcula comisión, se llama, entonces, uno pone acá, create, o replace, ¿ya? Claro, es programar, ¿cierto? Ya, mira, para que les quede, muy bien, para que les quede claro, esto es un query, y no se almacena, yo cierro aquí, ahí, cierro y se va, y no almaceno nada, yo necesito almacenar en un paquete, eso, esa query, hacerlo como en modo función, entonces, como dice el compañero, le pongo un nombre, él le puso un nombre, calcula bono, está bien, le puedo poner lo que quiera, pero, acá dice que se llame, de esa manera, entonces, voy a respetar el nombre, pero, sí, en una prueba, es muy poco probable, es una guía, las guías son un poco más dirigidas, en una prueba, no creo que te den el nombre, tú le pones el nombre que quieras, se puede poner bono, bono, calcula, comisión, en español, comisión, en inglés es con do M, con do S, aquí, voy a ponerlo en español, no, comisión, así, y, una buena práctica, que empiecen las funciones con FN, así como lo hicimos el otro día, ¿cierto? Función, bono, función, no sé, ebusimota, que se obtiene los pesos para el cliente, jumbo, y así van programando, tiene un paquete, package, y tiene un cuerpo, ¿qué más le falta, ahí, en el paréntesis, ¿qué va? ¿qué creen que va? Es que son un poquito menos programadores, hay unos que programan seco y ya terminaron la guía, qué rato yo, pero bueno, yo tengo que ir más lento, y tengo que ayudar a todos, dice lo que va a recibir, gracias Paula, exactamente, el parámetro de entrada, generalmente es de entrada, puede ser de entrada y salida, pero nosotros estamos viendo, que aquí va la entrada, y aquí retorna la salida, además, está especificado, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? ¿Qué le paso de entrada? Ahí está el paréntesis, ¿qué le está pasando, para que calcule el bono, que nosotros ya hicimos en la calculadora, ¿cierto? Está pasando, el root de la persona, entonces aquí pongo, puedo poner lo que quiera, puedo poner v, puedo poner una variable bind, puedo poner una constante, pero la buena práctica, es poner p, ¿cierto? p algo, en este caso root, buena práctica, porque pongo parámetros, para variables le pongo v, a las bind le pongo v alta, o v, y a las constantes le pongo c, y así programo, en una manera más, menos críptica, así que yo entienda, y que ustedes entiendan, y que cualquier programador, entienda lo que está haciendo, ¿qué tipo de parámetro es el root? ¿creen ustedes? Siempre en la guía, hay un monito, ¿cierto? hay un diagrama, entonces el root, aquí dice que es numérico 10, por lo tanto puedo usar integer, usar number, usar float, pero bueno, nosotros siempre hemos usado, number, date, barcode, y esas cosas, entonces vamos a seguir, vamos a morir con eso, cada función, siempre retorna algo, por lo tanto debe tener, por lo menos, un return, primer return, ahí, que va a la derecha del return, del devolver, va una variable, va un tipo de dato, estamos repasando ya, va el tipo de dato, en este caso number, voy lento, pero bien, siempre un is, siempre un begin, y siempre un fin, estamos repasando funciones, si alguien es muy capo, dice, profe, esto está re fome, y me salgo, pero déjeme presente, de más, no hay problema con eso, si alguien siente que esta opción, estoy muy lento, pero prefiero, porque tengo que enseñarle a todos, y a todas, a lo mejor alguno ya, la guía la termino, insisto, además, voy a agregarle esto, nuevo, y esto también, entonces, por eso que estoy, esperé y manzana, y después me apuro, parámetro de entrada, salida, decía que acá, es bueno poner también, el cierre, la función parte ahí, y cierra acá, y para que la función cierre, en una forma ordenada, le colocamos, ¿qué le colocamos ahí? también lo he preguntado, varias veces, en estas clases, Felipe se acuerda, el nombre de la función, doble clic, para que quede igual, no escriban, no escriban tanto, si escriben mal, lo voy a calcular, después, aquí adentro, ¿qué van? ¿qué puedo poner ahí, debajo, entre el is y el begin? entre el is y el begin, ¿qué se coloca? podrían ir las variables, bueno, vamos a decir una variable, que se llame monto, entonces, recuerden, a las p, parámetro, a las v, variables, también, como es dinero, plata, cero, decía que toda función, así, todas las funciones, deben retornar algo, entonces, este return, es del primero, es de la definición, y debe haber, por lo menos, otro, uno más, que diga, qué es lo que va a retornar, por último, que retorne cero, o que retorne algo, ¿qué vamos a retornar? ¿el root o el monto? ahí me está ofreciendo, dos variables, claro, usemos la variable monto, que está en cero, porque la vamos a calcular, ¿qué notas se pondrían, si llegan a eso, a una prueba, a esa función, y de ahí para adelante, ya murieron, no se acuerdan, qué más hacer, esto no compila, ustedes saben que el profe, igual corrige, aunque no compile, pero, sí, excelente, un alumno le pregunté, y me dijo lo mismo, un 3,5, un 4 máximo, es verdad, porque está la idea, está la estructura, pero no compila, si logran que compile, van a tener un 4, pero además está el código, ahora, que funcione bien, hagamos que funcione bien, Felipe declaró, optimista, yo también, un 6,8, un 6,9, podría ser, ¿cierto? claro, ahora, en un contexto, de una prueba, si hay 5 funciones, esto sería, un poquito de ese, de ese 4, ¿cierto? una parte, porque yo a veces, voy a pedir 5 funciones, entonces, acá hay 2 funciones, acá hay otra, y está incompleta, entonces, no hay un, un 3, un entre 5, hay 2 funciones buenas, hay un package, hay un paquete, no sé, compilaron un paquete, con definición, por lo tanto, hay, hay, hay más carne, pero bueno, ustedes me entienden, así voy corriendo, el que tenga un 4, si en la prueba 1 y 2, tuvo un 6, bueno, está casi listo, ya pasó el curso, la nota 3, ah, una cosa, me puse de acuerdo con otro curso, para ustedes también le voy a decir lo mismo, hay una nota tarea, que es casi opcional, si un alumno tiene buenas notas, no la hace, porque ha hecho guía, ha hecho todo, y tiene buenas notas, pero no está medio urgido, hágalo, y para que no se complique, haciendo guía anterior, la nota tarea, voy a considerar la guía 8, esta que estoy haciendo ahora, que trabajaron de aquí para adelante, no puedo mirar para atrás, estoy hablando con el director de carrera, mira, no sé qué les pasó a los demás, hay gente que desapareció de todos los cursos, hay problemas personales, familiares, de salud, la guía 8 y la guía 9, esa va a ser mi nota tarea, así de fácil, el que la logre determinar, va a subir su nota, y puede eximirse, pero, va a la prueba 3 también entre medio, hay que prepararse para la prueba 3, entonces la otra tarea, va a ser esas dos guías, estamos ahora a la 8, si alguien se ve al, sube al canal de YouTube, y ve los videos, está casi hecha, está la función 1, la 2, la 3, falta solo el PA, el store, el procedure, bien, miren, ¿qué le falta a esto para ser mejor? Primero, que eso no sea ahí un dato duro, y que eso tampoco sea un dato duro, bien, Diego ya la ha hecho un to, cierto, la guía 9, va a ser package, funciones, store procedures, SQL dinámico, y trigger, es casi el ensayo, porque para la guía 9, que va a empezar la próxima semana, que voy a tomar en una prueba anterior, no había triggers antes, y triggers, si ahora iba, va aquí, entonces va a ser casi, cuando digo casi, es porque, va a ser una guía 8 y 9, la 9, pero no va a ser, le va a faltar un poquito, para hacer una prueba 3, trigger, lo voy a hacer aparte, no se puede enganchar, un package con un trigger, ya lo van a agachar, esta función, puede ir en un package, un trigger no, es como aparte, por eso me salté, fue mi estrategia, Felipe me pilló un poco, y el Diego también, mi estrategia fue, saltarme triggers, porque no tiene nada mucho que ver, con SQL dinámico, sí se puede, pero, lo voy a ver aparte, y esto va a ser todo, una guía, completa, así como la que estamos haciendo ahora, la 8 ya tiene de todo, cierto, tiene package, tiene funciones, le falta un PA, y se acabó, miren, si, vamos a considerar, para que todos los que están aquí conectados, que tienen así, ganas de estudiar y todo, guía 8 y 9, olviden las anteriores, porque, sinceramente, algunos me dijeron, profe, mi computador, tanto ir para allá y para acá, y a mí también pasó, murió, aquí en la casa, habían cuatro equipos, porque somos varios adultos, y ahora hay dos y medio, hay uno que está muriendo, otro que se rompió la pantalla, y así, porque claro, uno va para allá, va a comer a la cocina, no sé, y anda con el computador para todos lados, todos tienen clases, todos tienen que estudiar, yo tengo que enseñar, es verdad, ¿cierto? Tenemos, ese problema, vos viste ahí el cristal también, y uno empieza a pelear por el computador, el otro se le murió, entonces miren, varios, ya se cabrearon también, de empezar a buscar guías antiguas, dicen que ya la enviaron, que ya la hicieron, pero se les perdió el código, se corta la lúa cada rato, miren, ha sido un poco, ha sido un poco, tortuoso eso, porque no tenemos laboratorios, donde estudiamos allá, y bueno, allá las cuestiones funcionaban, bien, relativamente, ¿cierto? y de los que tienen PTR, para qué decir, ¿cierto? Claro, ahí está funcionando a los saltos, así es, claro, y cambiarse compañía, y pedir que, no sé, está todo más difícil, y ahora estamos encerrados casi todo el tiempo, y poniendo trucos con el DNS Names, todo eso, bueno, al final, ha sido un aprendizaje, todos, todas, hemos aprendido mucho, ¿cierto? con este tema de estar encerrados, a manejar un poco, los tiempos y todo, bien, miren, entonces, para parametrizar esto, esta está mala ahí, ¿cierto? si uno coloca un dato duro, el profe le va a descontar décima, entonces, ¿qué hago con ese dato duro? primero, acá defino una variable, o una constante, constant, dice la Ariana, muy bien, se le ponen C, y pueden poner C factor, o lo que sea, el nombre me da lo mismo, la palabra constante, que sí es importante, porque en el fondo, no quiero que me la modifiquen, en el código, si quieren, me la modifican acá, que es declaración, pero el código, que no sea modificable, y después, el tipo de datos, yo también sé que ustedes saben, que podría ser un number, de 3,2, y cosas así, o en este caso, 4,3, podría ser, por la cantidad de decimales, pueden lucirse con eso, si quieren, pero también puede colocarle number, y funciona igual, un number, es como un double, es grande, puede tener decimales, es genérico, ya, es genérico, aquí dentro, ni siquiera se puede definir, con paréntesis, ni siquiera se puede poner, un paréntesis 2, se puede, no lo permite, pero aquí uno podría poner, paréntesis 3, y en vez de hacerse famoso, se equivoca, porque ahí lo redondea entero, entonces esta cuestión, va a ser siempre cero, por si acaso, entonces, se va a lucir, o use type, por último, type, por ahora, ni siquiera me interesa, me interesa que funcione, y que haga el customer, este método, o función, que haga lo que tiene que hacer, ya, para que sepan, ustedes pueden poner aquí, precisión, estoy usando cero precisión, bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, hay una instrucción, que yo prometí, que se llama, dynamic SQL, y se llama, execute inmediate, coloquen acá, así, execute, ¿sí? inmediate, que significa, mande a ejecutar, directamente, al server, claro, así, y lo ejecuta, como un string, ahí va, eso, al quedar en azul, al poner la comilla simple, y quedar todo esto, dentro de un puro string, lo voy a poner así, como cadena, hacia el lado, toda, cierro ahí la cadena, cierro el string, entonces, tiene un pequeño problemilla, se ahorra hartas cosas, pero es peligroso, súper peligroso, porque miren, esta cuestión, como es un string, no la valida, no sabe si está bien escrito en VL, no sabe si la sumatoria, le pusiste sum, por ejemplo, a alguien que tiene problemas ortográficos, suma así, la cuestión va a compilar igual, porque es un string, no lo valida, tiene ciertos problemas, por eso, yo prefiero, que no la ocupe tanto, pero en la prueba, me tiene que demostrar, que sabe usar, string, y que sabe usar, el SQL dinámico, entonces, también, es parte de la vida, leer algún PPT, un rato, no me gusta leer mucho, pero voy a explicar, ¿qué es esto? el SQL dinámico, es un string, para construir una sentencia, por lo tanto, no tiene por qué hacer un query, puede ser, ¿qué es lo que es un query? ¿una query? ¿query o queries? claro, es una select, ¿cierto? una selección de datos, bueno, aquí me está diciendo, que no necesariamente, es una query, una consulta, puede ser un delete, ¿qué hace un delete? elimina filas, correcto, borra, ¿qué hace un drop, ya que dijiste borrar, ¿qué haría un drop table, por ejemplo? elimina las filas, drop table, también es borrar, pero es distinto, ¿cierto? elimina todo, elimina la tabla, el objeto, elimina el objeto, no los datos, la tabla completa, dice un compañero, sea con datos y con todo, por lo tanto, la flexibilidad que te da esto, es peligrosa, super, porque podéis poner un drop database, ahí está así famoso, borrar la base de datos completa, drop user, borraste un esquema, borraste jumbo, toda la base de datos jumbo, entonces, super peligroso el SQL dinámico, lo peor, dicen tiempo de compilación, ninguno de los elementos, es validado, no se valida, lo que les decía yo, si alguien escribe mal una sentencia, va y la compila, se usan especies de variables bind, dice acá, que son como los parámetros formales, voy a explicar eso, esta sentencia dinámica, esa, para que sea dinámica, y no siempre sea ahí un dato duro, para meter adentro el factor aquí, no se puede, no se puede llegar y copiar el factor acá, se hace así, miren, dos puntos, voy a poner así, B1, como que fuera una bind, o una pins, como quieran llamarla, no es una bind, es como que fuera, por eso ahí dice, son como los parámetros, yo por eso ya enseñé bind, y ya saben que se le pone un dos puntitos, y el root, también, se pueden poner, dos puntos, parámetro dos, bind dos, si quieren le ponen B, pero le pueden poner, Pedro ya, al mismo, y vamos, entonces un string, si quieren el string, lo escriben aquí abajo, para que lo vean completo ahí, ya, es un string, completo, que tiene, cosas, ahí entre medio, esas cosas son, parámetros, entonces hay parámetros, de la función, hay variables, de la función, variable escalar, hay variables tipo fila, que son de cursores, hay constantes, y ahora se nos meten, las variables, de parámetros, del string, pasando materia nueva, después aquí abajito, se pone, se coloca, input, porque en el fondo, si yo envío, a ejecutar, inmediatamente esto, espero que me traiga un dato, cierto, esto de aquí, que lo marco, ¿qué representa? ¿Quién se acuerda, lo que era esto? Ese, ese monto, esa plata, ¿qué era? ¿Dónde meto, ese valor? Intu significa, dentro de, a ver si piensan un poquito, ¿dónde, algunos que, no participan tanto, ¿qué debería poner ahí? Yo creo que ya, algunos ya cacharon eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo se llama mi, mi variable, que tiene, eso? Porque si yo pongo, factor tamalo, ferrute, no sé, ¿cuál de todas estas tres son? En mi código. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Todos opinen un poquito? No sé quién hay, tan tímidos, tímidas. ¿Están de acuerdo con el compañero, no? ¿Con Javier? ¿Están de acuerdo? ¿Qué es eso? ¿O no están de acuerdo? Ajá. Intubo es para guardar, entonces, la variable en este momento, como dice Javier, es cero, pero ya aquí, ya no va a ser cero, va a ser el monto, y ese monto equivale a esta cosa que calculé. ¿Se entiende hasta ahí? Falta un poco, falta todavía, la clase es más corta, pero, pero es nuevo. ¿Vamos bien? Esto no compila, ya, a lo mejor ya, por usar ese QL dinámico, ya le coloco un 5, porque, está mejor. Pero para tener un 7, faltan varias cositas. Vamos. Mira, una nueva palabra, aquí es using, ahí me la ofrece, using. ¿Qué significa using en inglés? ¿Creen ustedes? Los que saben un poquito, using, es fácil. Sí, tal cual, está conjugando, ¿cierto? Usando algo. Bien, usando, aquí se está, mira, acá es lo que trae, lo que calcula, y usando son los variables, las binds, en el orden adecuado, una variable, dos variables, tres variables. Entonces, acá debería poner, ¿qué cosa? ¿Qué representa el B1? De todo esto que está acá. Que no sea el Javier, que no sea el Juan, le haría nada. Otro, otra. Felipe, también participar. Ya, para que, ver cómo están los demás. Bien. Ya, ahí, los que hablaron, son los que hablan siempre. ¿Qué pongo aquí, chiquillos? Después del using, que represente, el bind 1, o el bind 2, en ese orden. ¿Qué debería ir acá? Para que funcione, esta sintaxis, de un string. Es un string, Es una cadena. Si yo copio, yo copio esta cadena, y la coloco en Java, así, la meto dentro de Java, no va a funcionar, porque me va a pedir también, ¿y qué es lo que es B1? ¿Y qué es lo que es B2? ¿Y qué es lo que es Zoom? ¿Qué debería poner ahí, en el using? Si entendieron lo que hay que hacer. ¿Cuál de las tres que hay ahí? Root, monto, esa cosa que es la función que hay, o factor. ¿Nadie más opina? Bien. Muy bien. Gracias, Paula. Sí. Entonces, claro, este B1, aquí había un 12,5, un 0,12,5, había algo. El factor acá, por algún motivo le puse 0, porque ya estoy acostumbrado, pero era la multiplicación, ¿cierto? Era poner aquí dos alternativas, 12,5%, o alguien sugirió 0,125, que es mejor. Entonces, para que este valor pasó a ser factor, un cálculo, un monto, pase a ser el B1, la Paula dedujo, que había que poner aquí ese factor, y estar lo correcto. Toma. ¿Qué es lo que va ahora? Que no sea la Paula, y que sea Alejandro Baxton. ¿Te entiendo? Sí, me ha pasado también eso, muchas veces. A veces estoy en clase y tocan la puerta y ahí tengo que interrumpir, es verdad. Y ahí uno pierde el hilo, ¿cierto? También, tranquilo. ¿Alguien más que no sea Alejandro? Por ejemplo, estoy reemplazando variables, bind 1, bind 2, estoy parametrizando este string, estoy haciendo un dynamic SQL, un SQL dinámico, execute inmediate, decíamos en el PPT, que manda a ejecutar lo que yo quiera aquí adentro, peligroso, puedo poner un drop, puedo poner un delete, puedo poner un truncate, puedo poner un alter table, puedo borrar un usuario, peligroso, no valida nada de esto, si está mal escrito, le da lo mismo, él lo manda a ejecutar al tiro. Bien, ¿qué otro parámetro hay que poner ahí? Para parametrizar ahora, el B2 sería, B1 está ok, es esto, el intu, monto, está ok, lo dijo otro compañero, es el equivalente al valor, al monto, y ahora falta un, algo ahí, que represente a la B2, ¿qué había aquí? ¿qué deberíamos usar de lo que está en el código para terminar la clase? Lo voy a agüitar. ¿Ya? Alguien que se la juegue, que sean lo mismo de siempre para avanzar, o lo que sea. Está bien, si alguien no quiere participar, está bueno, si puede hacerlo. Tiene un video después, para verlo tranquila, tranquilo, puede compilar su código, pero yo hago preguntas más bien para, para entender algo, lo que pasa es que después tengo que poner nota en algún momento, y claro, siempre los que meten más la cuchara aquí tienen asegurada una nota de participación, ¿ya? En caso que no tengan la nota de tarea, que alguien después, ni Dios quiera, se enferme, que no pueda seguir, digo, ah, mira, hay alumnos que siempre, siempre, estuvieron ahí, estuvieron en clase. Yo no las puedo mirar, no las puedo mirar, no sé habilitar cámara, ¿para qué? A uno puede estar acostadito, tapadito, pero al poner aquí algo, yo entiendo que están conectados a la clase, no solo por la asistencia, sino por aprender. Acuérdense que pueden ver el video después y ya es lo mismo, no pueden preguntarnos más, pero es lo mismo. Entonces, como dice el Felipe, correcto, un root. Porque en el fondo la función se llama y tiene un nombre, recibe, hay algo, recibe un dato, y ese dato es el root del Felipe a lo mejor, y yo le quiero calcular al Felipe cuánto vendió, cuántas ventas en el mes hizo, le calculo una sumatoria y ya, y le entrego la plata, le entrego su bono. Por lo tanto, el root es de entrada y llega ahí. Y ahora sí que esto es compilable, es compilable porque está con el intu, el string está completo, el string pide dos parámetros, uno, dos, y Felipe ayuda con Paula a comprar el parámetro uno y el parámetro dos. Eso es un string y es dinámico, dynamic SQL, así de fome, así de fácil, hay que entenderlo nomás, porque en el fondo todas las funciones que han hecho para arriba, todas estas, que están ya empaquetadas, esta función que calcula el bono, se podría haber hecho igual. Es meter toda esta query en un puro string. ¿Vale? No es más que eso, es una materia que se ve en esta fecha o al final, final, ¿cierto? Ahí al final, cuando ya nos estamos despidiendo ante el examen, yo lo adelanté un poquito por lo fácil. Necesita sus 80 lucas del bono, claro, ahí está, si tuviera un root 2-2, tiene 80 lucas. Muy bien, salió la primera. Excelente, ahora, cuidado con eso, que compile, no significa que esté buena, porque ya había dicho yo, miren, ¿qué pasa si alguien tiene falta ortografía y no entiende la función null value y pone null value así? Esa función no existe. El programa, pregunto, ¿creen que se va a dar cuenta? Sí o no. Si yo compilo esto, ¿creen que el programa se va a dar cuenta de ese error? O no se da cuenta. A ver, ¿quién se la juega? No avisa, dice, no debería. Claro, no se da cuenta de la función, porque está compilando algo ahí que es una cadena, es un string, por lo tanto, manda a ejecutar igual. Ahora, va a caerse, o sea, va a tirar cualquier cosa después porque esa cuestión no sabe lo que es, pero veamos, veamos, compilo la función. Primero veamos si compila, si se da cuenta, maravilloso. No se da cuenta, no se da cuenta, porque aquí puede en el error de ortográfico, si alguien no sabe programar acá, la query no le interesa al compilador. No sé si han escuchado hablar del SQL Injection, parece que alguna vez lo pregunté, o alguien me lo preguntó. Injection SQL, inmune a los ataques de inyección SQL. El uso de variables bind hace que el SQL dinámico, o el dynamic SQL, sea inmune. Como prevenir un hacker. ¿Alguien lo cachaba eso? No, para nada. así se escribe, así se escribe, si lo quieren ahí después buscar en Google o saber un poco más. Injection. Eso es, por ejemplo, miren, voy acá. Yo creo que ustedes son expertos en esto, yo también, comisaría de hospital. Han tenido que pedir permiso, me imagino. Yo he tenido que pedir varios para ir a comprar para mi familia. Entonces, el que más ocupo es este. Voy a un trámite cualquiera. Me dice, con el root, sí, con el root. Bueno, acá, esta página, este portal, o este website, te está pidiendo acá, cantidad de talla, te está diciendo, claro, algo así, te está diciendo, mira, pon ahí algo, y yo pongo mi nombre, el de mi mamá, no sé, pero puedo poner un select. Tienen ahí una validación. Y como yo soy de VA, casi un poco, voy a poner así, users, por ejemplo. Entonces, esto está pésimo, esto está mal hecho, porque me están mirando escribir el script, y después, cuando aprieto el botón por acá abajo, podría mandar a ejecutar esa query. Y a lo mejor me trae la contraseña de, no sé, del usuario administrador, si tengo suerte. Eso no debería poder admitirse. Por ejemplo, aquí ingrese la edad, yo tengo 50, ya, está bien. Si pongo un select, no me deja, porque ahí tiene un validador, dos de dos. ¿Se fijan? Hay que hacer las cosas pensando en que no me metan ahí un query. Porque, en el fondo, me están inyectando un SQL, ¿ya? Se llama SQL Injection. Eso. Entonces, para que no inyecten un script y no me traten de hackear con base de datos, yo ocupo esto, B1, B2. Yo sé que fuera de la broma, eso ya, tener cuidado, bueno, yo voy a sacar esta cuestión, pero me quiero meter en un lío judicial. Pero, ¿se entiende? Claro, puedes sacar, por ejemplo, un dato, puedes sacar una password, bueno, hacían hackeado a Movistar alguna vez, en el, supe yo, que habían hackeado y habían sacado las contraseñas a los bancos también. Por ejemplo, hay una universidad hackeada, un instituto, no sé. Entonces, por lo tanto, a cambiar 7. Entonces, por lo tanto, aquí uno debería poner estos parámetros, porque ahí es imposible que me metan basura. Alguien tiene que saber ahí el factor. No puede meter otra query. Lo que no se hace, y que es muy peligroso, es una cuestión así. Execute, miren, Inmediate, variable1 o variableString. Podría ser que esa variableString la defino acá arriba, no lo voy a hacer hoy día porque no estoy enseñando esto, pero, Varchar, y le pongo un Varchar largo así, entonces, aquí arriba, recibo esa variable y la ejecuto inmediatamente. Eso está mal ya. Si lo hacen así en la prueba, va a estar mal, porque es muy inseguro. O sea, la variable viene de afuera, pásenme lo que quieran acá, le voy a desarmar esto, pero no lo hagan ustedes, vamos a decir, parámetros, str, Varchar, por ejemplo. Como no se debe programar. Y después agarro ese parámetro y lo ejecuto así, a lo campeón, ahí. Eso está peligroso, súper, porque aquí lo que me pasen lo ejecuto nomás, ni siquiera valido, ni una cuestión. Entonces me puedo pensar aquí un drop table y se muere. Entonces, no, aquí yo recibo un ID, un root, por lo menos pásenme el root y con el root hago la pega. Por lo menos tengo aquí la constante y con la constante la paso al B1. ¿Ya? Ahora, aquí podría haber puesto eso, ¿Ya? Dos puntos igual, miren, drop table client. ¿Y qué hace ese execute? ¿Creen ustedes? Claro. No lo voy a intentar. No lo voy a intentar. Yo no lo intentaría, porque pueden estar mirando y te detectan en un, por ejemplo, vamos a ver Trigger más rato, mañana, no, mañana, la próxima semana, Trigger, y Trigger es un disparador, es un acusete. Entonces, cuando alguien trata de hacer algo en la base de datos, identifica cosas y lo deja en un registro. No es que hay una persona mirando las páginas web todo el día y dice, oh, están tratando de hackearme. Hay alguien, algo, un software, que se llama Trigger, que dispara, dispara alarmas y guarda en una bitácora lo que alguien intentó hacer también y lo que no lo logró. Entonces, yo no haría intentos de hackear nada, porque para mí yo estoy enseñando. Pero estoy explicando que para, para poder, para poder usar SQL dinámico y para no inyectar, para que en tu software no te inyecten un script, tú no deberías hacer eso. Eso. ¿Por qué? ¿Qué hace en el fondo execute inmediate esa variable? ¿Qué haría? Creen ustedes. Volvamos al tema nuestro. Dice, borra la tabla del cliente, ejecuta lo que le pongan. Muy bien, Felipe. Esa es la palabra correcta. Entonces, esto ejecuta la variable y la variable dice un drop table. Ahora, ese drop table se cae. Fíjense un poco. No lo hagan, pero yo lo voy a hacer. Aquí yo puedo hacer lo que quieras, ¿cierto? No estoy en una página. ¿Por qué no puedo borrar una tabla cualquiera? No es llegar y borrar. Eso está enganchado, está relacionado. Hay constraints, hay una referencia, hay llaves foráneas. Esa es la gracia de un modelo, ¿cierto? Si no, borren lo que quieran. Esta tabla cliente, si yo hago el model, tiene relación. Tiene relación con algo. Voy a hacer la ingeniería en reversa para que miren el diagrama relacional que lo vimos en un semestre anterior. Claro, un cliente efectúa compras o ventas. Por lo tanto, como es una entidad aparentemente fuerte, ¿sí? La puedo borrar, pero heredó. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cuál es la débil acá? ¿Cuál es la fuerte y cuál es la débil? Ya ni se acuerdan. Tengo clases de estas cuestiones, entonces me acuerdo. La venta dice, correcto, venta en mes es débil porque, ¿por qué? Porque es débil, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los felicito por la foránea, ¿ya? Ahora, la cliente es fuerte o débil, ¿de quién depende la cliente? O la, perdón, la pesos clientes, pesos clientes. ¿De quién depende? ¿Sí? Tiene una primaria y foránea, por lo tanto, depende de alguien, de cliente. Muy bien. Pregunto, la entidad fuerte esa, no la puedo borrar porque hereda, pero la entidad pesos clientes, ¿la puedo borrar? Pesos clientes. ¿Puedo borrar pesos clientes? Claro, porque esa es débil y no hereda a nadie. Solamente recibe, recibe foráneas, recibe primarias, no hereda para otro lado, no hay pate gallo. Por lo tanto, si alguien me quiere hacer daño, aquí coloca la tabla pesos clientes. y la borra. Y la borra. Pesos clientes. Tiene que estar bien escrita. Entonces, no la voy a borrar aquí, comentario, pero podría borrarla acá, para que vean qué pasa. Primero, vamos a hacer, como ando a un asus set de pruebas, debe entender todo, todo. Primero, la función la voy a compilar. Para ver si funciona. Dijimos que execute inmediate hace lo que le pongan. Puso ahí Felipe, en buen chileno, ejecuta lo que le pase, ¿cierto? Ejecuta lo que le pase. Un string, o un string así, paramétrico, cualquier cosa. No valía nada. Pero, cuando yo ejecuto esto, lo compilo 10 veces, pregunto, ¿está borrando la tabla, o está compilando? Vamos a repasar, ya que hay tiempo, ya como una hora. ¿Está haciendo algo, o está compilando nada más? ¿Qué está haciendo mi código, cuando lo recompilo tantas veces ahí? Nada, ¿cierto? Solo compila. Está almacenando código, acá, muy bien, lo felicito, está almacenando una función. Está refrescando una función, ahí no. Eso es lo que está haciendo. Pero, si yo quisiera, si yo quisiera, ejecutar la función. ¿Cómo se ejecuta una función? Ya, los felicitos, están ahí, bien. Sí, Javier, yo no he borrado nada. Borré bonificaciones con mi otro curso, pero la tabla ventas mes, está ahí, la tabla precio cliente, está acá. Fíjate, tiene datos. Yo no he borrado nada. Todavía, todavía. Pero, al ejecutar esto, quiero que quede claro que no estoy borrando la tabla, porque estoy compilando. La pregunta es, ¿cómo pruebo, o cómo compruebo, que esta función, funcione, que este customer haga la pega? Entonces, la vamos a llamar. ¿Cómo se llama una función? Se puede hacer de varias maneras. Select, execute, el nombre, mouse, un execute, vale. Ya, tienen dudas ahí. Entonces, no se puede llamar la función directamente, así, poner fn. Aunque aparezca aquí, no la puedo llamar. No se puede poner execute. Se puede hacer de varias maneras. Primera manera, se puede hacer con un select, que es la más común. Uno pone así, select, asterisco, from, dual. Dual no es nada, es una tabla ficticia. Excelente, Jaime. Entonces, acá, asterisco, la cambio y pongo la función. Se llama, calculas comisiones. Si quisiera una función, dentro del package, que está acá, por ejemplo, el bono antigüedad, antigüedad, ¿qué tendría que poner aquí? ¿Qué pasa si pongo pkg? ¿Estoy invocando a qué cosa? Claro, llamo al package Jumbo, por ejemplo, y pongo punto, ¿y qué aparece ahí? Si pongo fn. Ahí debería, por ejemplo, ofrecerme la función, calcula no sé qué, claro. El package tiene funciones, ahora, no está hecho para llamarlo así, pero se puede. Como esta función está fuera del package, la vamos a, miren, vamos a repasar todo. Si pongo aquí la función fn, función que calcula comisión, y le paso un root 10, ¿qué va a hacer? No la ejecuten, porfa ya, no la ejecuten, solamente piensa, ¿qué haría la función? ¿Qué hace con ese 10? Primera cosa. No la ejecuten porque quiero explicar cosas, entonces, pasa para allá, ¿cierto? Todos saben que ese 10 es el root, ¿sí? Bien. Y con el root hace un cálculo, el nbl está mal escrito, está pésimo ya, no hace nada, pero bueno, veamos qué hace. Pasa para dentro el root 10, trata de hacer que con ese root, o sea, el nbl con b larga, hace puras tonteras, veamos. Entonces, la función no tiene excepciones. Primero error, dice, no puedo hacer una ddl, ni una dml, porque estoy haciendo una query. Entonces, hay una seguridad, este drop intentó hacerlo, ahí, no lo pudo hacer, porque estoy en un query, por lo tanto, si yo me voy a la tabla pesos cliente, todavía está ahí. Yo la estoy ejecutando, ustedes no ejecuten, para que no se les acrere todo. No borro nada, ¿ya? No hizo el drop table. No hizo el drop table. Para que una función ande bien, primero hay que manejar un try y un catch. Entonces, ¿cómo se hace eso acá? si cualquiera de estas cosas falla, y yo quiero salir más elegante que esto, ¿qué se hace? Se manejan excepciones, muy bien, los errores. Entonces, primero, primer cambio, comentar el execute. segundo cambio, arreglar el NBL, que no se dio ni cuenta, ¿cierto? No se dio ni cuenta. O podríamos hacer lo siguiente, manejemos la excepción primero, exception ahí, when, comodín, en, ven, retorna, cero, ¿cierto? Las funciones deben retornar, entonces le voy a poner que retorne cero. Marche rápido. O sea, cualquier cosa de estas que muera, ponga cero. Recompilo. Sigue estando el NBLarga, ¿ya? Yo estoy haciendo las pruebas, ustedes solo miren, quiero que entiendan, y después hagan sus pruebas ustedes, para que no se mareen. Se voy a borrar aquí, ya. Recompilo. La compilación siempre funciona, porque al final, no, da lo mismo si es B larga acá. Comenté el drop, ¿ya? Comenté el drop. La variable está ahí, pero no hago nada con ella. La variable está ahí, pero no la ejecuto. Sigo. Entonces, esto acuérdense, lo pueden recompilar, porque están haciendo un replay. Estoy explicando toda la materia, de nuevo, en el fondo. Crear o reemplazar. Recompilo todo lo que quiera. Nunca se dio cuenta, de la B larga, de la B alta. Ejecuto, el cálculo comisión 10. ¿Qué debería hacer? No se cae, ¿cierto? Porque entra acá. La query está mala, eso no existe, pero cero. ¿Cómo estoy seguro que es cero? Porque le puedo poner un root verdadero, mirad. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, creo que era, ¿no? Un, dos, tres, tres, siete. Habíamos calculado el bono para esa persona, y era 136.000. Sería muy raro que lo diera, ¿ya? Porque en el fondo está mal escrito la función null value. Bien, sigo probando, estoy haciendo un set de pruebas. No se cae, lo importante, no se cae. Corrijo. Corrijo ahí, NVL. Recompilo, por supuesto, ¿cierto? Pero si no, no pasa nada. Ustedes ya deberían tener esta versión. Recompilé, corregí el error. Nunca se dio cuenta del error, pero nunca se cayó la función. Me da el monto, ¿ya? Me da el monto. Correcto. Correcto. Entonces uno dice, ya esto está bueno, llegué aquí, le voy a pasar el root 2.2, y termino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y debería dar la platita de Felipe, la 85.1. Ok, así se comprobarán las funciones. Pero entonces, ¿por qué si yo habilito esto? Miren. Recompilo. ¿Qué es lo primero que hace mi función ahora? ¿Qué es lo primero? Primero, la línea 52. Ahí parte. Pido un poquito más de concentración. ¿Ven? 15 minutos más. ¿Qué es lo que hace ahora la función calcula comisión que le paso ese root ahora? Alejandro dice, tomo ese root, lo ponga acá, toma la variable, ves str, el string, la ejecuta. ¿Y qué es lo que ejecuta? Un drop table. Apuestas. ¿Borro la tabla o no la borra? Ahí está la tabla, ¿ya? Ya corregimos el error, ya no hay un nvl mal escrito, ya hay una excepción. Apostemos, apostemos. Si está en lugar de fin, la borra. Apuesta sin un caso, la nunca, se la pide. Ya, yo pienso que no. Porque miren, este es un select, y un select, en ningún caso, puede borrar algo. Pero, debería tirar al menos la excepción cero. Yo eso espero que pase. Ya, tira cero, ¿sí? Tú dices, pero ¿cómo si este root está bueno? Ah, ya, lo que pasa es que trató de hacer esto. Y se cayó. Y cuando se cae, la función se salta a la excepción y se sale por acá. ¿Entendieron por qué ese root no dio el bono? Me interesa que lo entiendan. El root no dio el bono. Y antes lo daba. Y yo habilité esto. Esto les va a pasar en la vida real. Se van a marear. Desde que está buena, le habilito esto y está mala. ¿Por qué? Primero, ¿entienden por qué? ¿O no lo entienden? Lo explico de nuevo. Yo sé que están confundidos. Primero, ese root tiene un bono. No lo calcula porque nunca llegó aquí. Nunca. Porque trató de hacer esto. Y al hacer esto, trató de borrar la tabla. Pero no la pude borrar porque estoy llamando a la función desde un select. ¿Ya? Y un select no puede borrar nada. Pero miren ahora. ¿Ustedes se acuerdan lo que era declare? Ya lo, ya lo lo vieron hace tiempo. Marzo, abril. ¿Qué es lo que era esto? Este código chiquitito que está acá. ¿Cómo se llamaba este PLSQL? Espera, ya se lo olvidó. Un proceso, sí, pero no almacenado porque no tiene nombre. ¿Se acuerdan, no? Esto, lo compilaron, ustedes mandaban este código y les decían está bueno, está malo, pero era declarar variables, inicio y fin. No tiene nombre. Nunca almaceno nada en los objetos de base de datos. No hay packages, no hay functions, no hay procedures. O sea, en el fondo es un código. Un script. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a poner aquí una variable b1 number 0 Acá no voy a hacer un select, voy a llamar a la función b1 2.igual fn Ahí está la función, el semáforo. Le paso el mismo dato, el mismo numerito 2. Ahora, b1 ¿qué es? A ver si entendieron esta manera de llamar la función. b1 es el monto es plata, ¿cierto? b1 es dinero, es el monto asociado a este root. O sea, el root es esto, la función trae el bono. b1 es el bono. Es el bono de ese root. O sea, se puede llamar en un query, se puede llamar así. ¿Cómo me entero del b1? Cuando yo compile esto, no lo hagan, no hagan nada todavía. Si yo compilo esto, ¿va a tirar el valor del b1 o tengo que adivinarlo? ¿Quién se acuerda? Sí, es lo mismo. ¿Quién se acuerda cómo miramos en consola esto? Esto es la prueba 1, yo sé que se lo olvidó, por eso no quiero que hagan guía 1. Pero había una manera de mirar esas variables. DMS output. Muy bien. Entonces, uno ponía aquí database management system guión output. Sé que se lo olvidó. Punto. Eso que está ahí es un package, ¿ya? Y en un package uno tiene métodos o customer, otro semáforo. Esos semáforos que están ahí no son las funciones que yo tengo acá porque esta función la inventé hoy día y estos están implementados por Oracle. ¿Cuál usábamos siempre para imprimir líneas? ¿Quién se acuerda? Esto es un package y estos son métodos o funciones. Ok. ¿Se acordaron? Entonces aquí yo voy a poner algo así. El monto es igual a comillas. ¿Cómo se concatenaba la variable? Estamos haciendo memoria, ¿ya? Las clases finales son las más interesantes porque reúnen toda la materia. Palito, pipe. Muy bien. Doble pipe, eso. Y después la variable que por lo demás es la única que tengo. Si pongo aquí control espacio debería aparecer la variable. Si pongo punto y toma ahí, pongo control espacio y me aparece sola la variable porque no tengo más. Antes de compilar no lo hagan, no lo hagan. ¿Qué falta? ¿Por qué no va a imprimir nada aquí abajo? Me falta algo. ¿Cómo se habilitaba la consola? Bueno, parece que sí se acuerdan. Habilito la consola con el set server output on. Muy bien. Set. Hay que setear una buena. Set server output. Ahí está la ayuda memoria, ¿cierto? Entonces, miren lo que voy a hacer. Antes de que lo... Primero me interesa que lo entiendan porque como es transaccional uno hace una cosa y después no puede volver a hacerla. Tiene que deshacer. No es un Java que uno lo ejecuta diez veces y le va cambiando el código. Aquí la base de datos va cambiando. Primera cosa, esa query se sigue cayendo, sigue trayendo cero. Y alguien me dijo pero no entiendo por qué da cero. ¿Se acuerdan por qué esta query da cero? O ya no se acuerdan. ¿Dónde se cae mi programa? ¿En qué línea? A ver si cacharon. Hagan la traza. Tracial es importante. Toma el root. ¿Ya? Lo pon ahí. Declara las variables. Se cae en el execute. Ahí se cae, ¿cierto? ¿Lo dijeron? Se cae en la instrucción 52 B S D R. Muy bien. Porque esa cosa no se puede ejecutar un drop table en un select. Entonces por eso tira aquí cero porque como se cae aquí se pegó un salto a la línea 57 exception y se sale por ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Creen ustedes. ¿Va a calcular el monto? No. Apuestas de nuevo. ¿Calcula el monto en la variable? ¿Borra la tabla de pesos clientes? ¿O no la borra? Se reciben apuestas. ¿Qué va a hacer ahora? Creen ustedes. ¿Por qué no lo calcula? Creo que ahora no. Apuesto a que apuesto a 200 pesos o a 100 lucas. Ya. Felipe dice que sí. Los demás dicen que no. Nadie se la juega. Felipe se la jugó. Sí. Lo que pasa es que ahora yo no estoy llamando a la función desde un select. La estoy llamando desde un script. De un PL. Por lo tanto debiera calcular el monto y debería borrar la tabla. Calcula el monto sabiendo que hace 5 segundos lo hicimos y salía 0. No es 0. Es el bono del Felipe. El bono del Felipe. 85 lucas. Y además esa tabla de pesos clientes ya no está. Ahora, aquí claro, a veces aparece una refresca como que la borró pero siempre ha ganado esto. Select. Asterisco. From. La tabla no está. Se la ha hecho. ¿Ya? O sea, se puede hacer un drop o no se puede hacer un drop dentro de una función. Conclusiones finales para terminar mi clase. Borró la tabla. La borró. No existe la tabla ahí. Deligroso. La hizo, no le avisó a nadie y la borró nomás. La borró porque pesos clientes no tenía constraint, ¿cierto? Y la borró esta función. Y qué raro, yo estoy pasando el root y me borro la tabla. Porque yo mandé a ejecutar eso. Pero además, calcula, o sea, si yo vuelvo a hacer esto, ya no va a salir el bonto. Es transaccional. Ahora sale 0. Si alguien me explica eso, terminamos. Profe, si te pregunto por qué usarlo, no sé. Es una, un beneficio un beneficio del sistema de Oracle. Cuando uno programa algo, debe saber que hay cosas que no se usan y cosas que sí. Yo pienso que no es bueno usar un string para ejecutar. Hay muchos riesgos. Si aquí al final aparecen los riesgos de usar esto. Por lo tanto, yo creo, yo creo que lo mejor es que sepan que existe. Y si alguna vez ven, ven el, ¿cómo se llama? En un programa esto, ustedes cámbienlo. Es como para lucirse y después decir no lo hagan, no es así. No es que se puede hacer, pues mira, mira si al final la función está buena. Primero calculó y les voy a preguntar otra pregunta. Primero lo entendieron, ¿no? Porque me interesa que lo entiendan. ¿Por qué en el select calcula cero? ¿Y por qué aquí calcula el monto? Porque está llamando desde un bloque. ¿Entienden la diferencia, cierto? Ya, ok. Eso es interesante. Claro. Una cosa es llamar desde una función, desde un PA, desde otra función y la otra es llamarlo a un query. En un query tú no puedes tener acá una función que te borre cosas. Pero aquí sí. Aquí sí. La otra pregunta del millón. ¿Por qué ahora si la llamo acá ya se lo entendieron? ¿Por qué ahora me da cero? ¿Quién sabe? ¿Por qué ahora ya de nuevo lo dan las 85 lucas del compañero y hace un ratito atrás sí las dio? Yo no he recompilado nada. Vean lo que hace la función. Alguien ya cachó yo creo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se cae? Ya se ejecutó. ¿Dónde se cae? ¿Por qué tira cero ahora la segunda vez que ya la ejecuté? ¿Por qué? Con eso terminamos la clase. Lo he hecho pensar hoy día más que todo. Ya no la estoy llamando aquí porque ya sé que no lo hace. Ahora la estoy llamando de acá porque sí que sé que tropea. La llamo de acá. ¿Por qué ahora se cae y me tira cero? Si hace cinco segundos me tiraba el bono. Cero cero ahora. ¿No cachas? Fíjense. Claro, ejecutó porque el monto no tiene que ver con el monto. Eso. Ahí está el Juan. Ese drop ya no existe. La tabla ya no existe. Lo acabamos de ver que esta tabla desapareció el mapa. Entonces va a tratar de hacer de nuevo el drop. Cuando llegue a la 52 ejecuta el VCTR. Lo ejecuta y no hay nada que dropear. Se va a la excepción y te retorna un cero. Por lo tanto nunca ejecuta el NUVL. Tienen que tratar de entender los códigos. Las bases de datos son transaccionales. Funciona un día mañana no. Por lo tanto no pongan como hizo el Jaime no sé quién preguntó ¿y para qué poner estas cosas? No las coloquen. Al final tratar de borrar dentro de una función que calcula cosas es muy raro. Lo que sí podrían hacer es limpiar. Es limpiar. Hacer un delete. A lo mejor ¿Se acuerdan que una vez yo les dije que no se podía hacer un drop acá? Acá yo no puedo hacer esto. Mira. Está prohibido acá. Me lo rayan rojito porque no puedo dropear. Pero sí puedo ejecutar un string entonces es como un doble estándar. ¿Cierto? No puedo dropear acá porque no tiene sentido que estés dropeando una función. Pero bueno te deja ejecutar un string ahí que dropea. Es un truco. ¿Ustedes tuvieron en el vivo y directo que hice en YouTube hace mayo no sé cuánto? ¿Alguien estuvo ahí? Hice un YouTube. O sea, sí, si uno puede hacer drop database o drop user. ¿Ya? Incluso alguien puede hacer un drop delante. Yo dije que no podía borrar la tabla cliente. Pero sí se puede. Se puede hacer así. Cascade. No sé si lo han visto eso. Si alguien me pregunta cosas. O sea, si hago esto borro la tabla cliente y me da lo mismo si tiene relación con alguien. Si tiene foránea, si es fuerte o débil. Eso es peligroso también. Pero todo se puede, ¿Ya? Todo se puede. Claro. Cascade constraint, ¿Cierto? Borra nomás la tabla. Si total, da lo mismo si alguien tiene hijos de ella o tiene herencia. Bueno, les preguntaba una cosa porque claro que se puede hacer drop database, se puede hacer drop user, se puede hacer drop cualquier cosa. pero alguna vez un YouTube yo y el jefe de carrera Nelson dijo ¿Por qué no le enseño a los chiquillos aquí a limpiar la tabla? Y le dije no es que le enseño con delete, from, resumen, ¿Se acuerdan de esto? Resumen a veres, estoy cambiando de tema. Esto es una tabla que nosotros siempre limpiamos y yo estoy seguro que la van a ir con dos pruebas al menos. ¿Eso? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Y estaba el director de carrera, la usamos a cada rato, ¿cierto? Tienen que borrar. Vale. Entonces el director dijo oye, pero enséñale ¿Por qué no le enseñaste el truncate? Truncate table. Y estábamos en un directo, algunos de ustedes estaban, parece, y yo les expliqué que eso no lo habíamos visto. No lo habíamos visto porque no habíamos llegado al execute immediate. No habíamos llegado a ver SQL dinámico. Recién ahora lo estamos viendo. Uno puede truncar una tabla. Les voy a explicar la diferencia. Escultura general también sirve. Delete, ¿qué hace? Delete from resumen a ver. Me alargó un poco la clase pero todavía queda tiempo. Hace el delete. Yo sé que eso sí lo usan. Borra la tabla, borra las filas, la limpia, ¿cómo lo dirían? Borra datos de una tabla, limpia toda la tabla, borra los datos. Muy bien. Pero tienen que hacer commit, ¿cierto? ¿Qué pasa si hago acá delete y rollback? ¿Qué significa rollback? ¿Qué significa en buena memoria? Es un deshacer, un volver atrás. Muy bien. Entonces, piensen que están realmente en el jumbo. No en el dumbo, en el jumbo. Y borran la tabla, resumen, haberes o clientes, una cosa así. Y la tabla tiene 5 millones de registros. 5 millones. 5 M, ¿ya? 5 mega registros. ¿Cuánto creen que se va a demorar en borrar 5 millones de registros? ¿Un segundo? ¿Una hora? Se demora varias horas. Muy bien. Muy bien, Felipe. ¿Sabes por qué se demora tanto? Porque, en el fondo, ¿qué pasa si borro los 5 millones de registros después hago rollback? ¿Qué pasa con esos 5 millones borrados que se demoró 2, 4 horas y hago rollback? Lo recupera. Muy bien, chiquillos. Entonces, cuando alguien hace un delete, está respaldando. Es como una papelera de reciclaje. Entonces, aunque esté borrando todas las fotos de un álbum, de no sé, de no sé cuántos gigas de fotos, uno puede hacer un deshacer. Por lo tanto, no la está borrando, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el delete realmente? Con la cámara de video, la tira una copia. Entonces, carísimo, la copia. Te muestra como que la borró, pero finalmente no la borró, ¿cierto? En el celular una vez se borró una foto y después la puede recuperar. Y después no tiene que hacer el comito o el rollback y ahí deja el vaciar. Por lo tanto, el truncate table que decía Nelson esa vez el jefe de carrera que me preguntó, no tiene rollback, ¿ya? Es mejor que un delete. Es eficiente. Aunque sean 5 millones de filas, así, sin exagerar, se demora nada. 0,00 segundos. No se demora nada el truncate table. Nada. Borra así nomás. No hay rollback. Por lo tanto, no se puede arrepentir uno. Entonces uno dice, ¿para qué usarlo? ¿Por qué usarlo si no se puede arrepentir un truncate table? No hay rollback. ¿Cuál es el beneficio del truncate table? Correcto. Piensa que está en una base de datos real, Juan, y tenés que copiar la tabla de clientes de 5 millones de filas. La copias un día, haces tu prueba y después sabés que la voy a borrar. Truncate table. Que ahí te demora un segundo. O sea, el beneficio, el beneficio del tiempo, la eficiencia. Estás haciendo un sistema y te piden, borra esa tabla, bórrala al tiro si no me interesa, ya está respaldada en China, o en Amazon, o en Google. Bórrala nomás. Bueno, si te dicen así, tú la borras. Ejecuta el comando. Pero aquí no se puede. ¿Cómo lo harían aquí? Execute Inmediate Eso. Si tu proceso te tiene que echar una tabla, así, y borrarla, y no preguntarle a nadie por borrarla, aunque sean 10 millones de filas, y no quiero que se demore 5 horas, acuérdate, un delete se te va a demorar 10 horas, porque respalda. Ese no respalda. Para eso sirve. ¿Entienden? O sea, quizá ahora no le hace mucho sentido, porque estamos en una base de datos de juguetes, pero cuando empiecen a trabajar en una empresa, no van a ser base de datos de juguetes. Van a ser base de datos operacionales y grandes. Es una big data, una, no sé, una opción de millones y millones de filas, de terabytes. Entonces dicen, no, bórrala nomás. Eso. No se puede arrepentir, aunque borre toda la fila. No se demora nada. Por eso, esa vez cuando me preguntó ahí Nelson, me decía, oye, pero enséñale el truncate. Yo lo ocupo harto, me dijo. Pero se ocupa harto, pero se ocupa harto en base de datos de juguete. ¿Ya? De estas. Borro cliente cuando quiera. Total, el profe me pasó el script y las recupero todas, ¿cierto? Yo puedo borrar aquí y mañana hago la clase nueva o si agarro el script lo ejecuto. Me refiero al script de esta guía. ¿Cierto? Yo generalmente agarro la guía así y aquí abajo o le pato el script o ahí está el script. No sé, está en la última línea donde está la pregunta final. Ahí está el script. Entonces, claro, échate cliente, truncala, drop, da lo mismo. Pongo acá, controlé y lo ejecuto y no tengo ni un problema. Pero una pega no es así. Entonces, ya saben, para hacer drop table, truncate table, pueden usar una variable y ejecutar. Lo dejamos comentado ahí para que sea cultura general. Pero, la mejor, la mejor y la que pienso pedir en la probita es esta, paramétrica, 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 que reciba un valor, una bind, que reciba otra bind, así. Así se usa de buena manera. Así se puede usar de buena manera y así se puede usar cuando uno ya está medio desesperado y le piden. No sabéis que borra nomás la tabla porque en vez de borrarla con delete, te va a demorar cinco horas, bórrala con truncate y te va a demorar un segundo. Y uno quiere ir para la casa y, claro, no quiere que el proceso se demore cinco horas, quiere que se demore un segundo. Lo importante es que entiendan esto porque es parte de la materia a entender. Después en las pruebas uno les pregunta cosas más o menos lógicas, ¿cierto? No que borre la tabla. Cuando uno quiere borrar una tabla y quiere borrarla aunque esté enganchada y no esté enganchada, uno pone acá, por ejemplo, ahora yo ya me eché la tabla de pesos clientes, pero si me quisiera echar clientes así, podría poner aquí cascade constancia. Ahí la borra aunque tenga hijos. Si cliente está relacionado con alguien acá en el modelo, está relacionada, ¿cierto? Esta no se puede borrar porque hereda. Bueno, así se puede borrar igual, ¿no? Entonces esto es para hacer daño, básicamente. Esto es para hacer daño esto es para cuando uno está desesperado y quiere tiempo y esto es cuando uno lo quiere hacer bien. ¿Estamos? ¿Suficiente? Sí, un poquito un poquito denso, pero quédense con lo bueno, con lo que se puede hacer. Esto, esto es lo que voy a preguntar en la prueba. Cultura general, esto también se puede hacer. Limpiar la tabla de haberes, ¿te acuerdas? Yo les decía, bórrala, bórrala, cárguela, bórrala, cárguela, en un for, en un cursor. Entonces esto lo pueden hacer. Es una tabla de resumen, se puede borrar, pero no borrar tablas operacionales. Esto de borrar la tabla cliente, eso es inapropiado. Pero funciona. Inapropiado. No conviene uno. Esto sí conviene, ¿ya? Esto sí conviene porque podría, serviría, me pone el comentario a esto, para limpiar datos calculados, datos que yo puedo calcular cuando quiera. Rápidamente. Cuando dice rápidamente me entienden, ¿cierto? No hay respaldo, no hay rollback. Entonces como no hay rollback, borro inmediatamente, trunco la tabla. Y el truncate, ustedes me dicen, ¿pero por qué no pone, no coloca truncate así? Aquí, ahí arriba, que es lo que me decía Nelson ese día, ponle truncate ahí, ¿qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice. Ah, metí una página ahí. Ah, ya, estamos viendo. ¿Verdad? No se puede, no se puede, ¿ya? El lenguaje no permite que trunques una tabla así. Por lo tanto, si quieres truncar la tabla, rápido, la truncas así. Entonces, habilité, porque si lo habilito, se cae, porque esa tabla no existe. Resumen, a ver, es de otro sistema, era de la prueba 2. Entonces, por eso lo dejo en comentario, para que sepan que sí se puede. Este es el código que les quería mandar. Recuerden que podemos ver paquetes de nuevo package, y agarrar esta función, y la metemos dentro del package. Es copiar y pegar. No tiene mucha importancia.